Selena Quintanilla, Selena, vuelve a estar en la mente de todos. Tengo una entrevista breve de ella con su grupo Los Dinos, cuando estaban comenzando. Es muy breve, pero es muy espontánea, es de archivo. Miren cómo era en ese entonces. ¿Siempre te vistes así o de diferentes formas? Sí, yo hago mi diseño de ropa. Sí, pero ¿te gusta más así? ¿Te he visto más así? Sí, más así. Muy bien, vamos a platicar con la de la batería. ¿Usted cómo se llama? Sí, de Quintanilla. ¿De dónde es usted? De Copos Cristi. Lo hice hablar por fin, ¿eh? Sí, es muy tímido. Él no habla ni en las entrevistas, ¿verdad? No. ¿Y así es de tímido con las muchachas? No. Bueno, vamos a seguir escuchando más música. Ahora, has logrado colocar dentro de los primeros 10 lugares de popularidad en México, La Carcacha. Sí. En Estados Unidos, ¿cómo está? Muy bien, estamos haciendo muy fuerte en los Estados Unidos. La canción es número uno, allá es un éxito para nosotros, allá. Bueno, que sigan los éxitos y para ustedes, La Carcacha, Selena y los Dinos. Ahora, se trata de Selena, la serie, pero antes fue Selena, la película. La adaptación cinematográfica de 1997 de la historia de la cantante tejana Selena, su vida y brutal asesinato, ayudaron a poner a Jennifer López en el mapa como una actriz seria y como una cantante con cierto talento. Y ahora, la historia de esta cantante hispana, cuya vida se truncó con tan solo 23 años, vuelve a la pantalla y forma parte de la historia de la película y la historia de la serie. En lugar de centrarse la película en el hecho que sacudió a todos, como muchos creían que sería, solo en su muerte, en verdad logra contar la historia de la vida de Selena, su ascenso a la fama y los sacrificios que hizo su familia para ayudarla a triunfar en el mundo de la música. Los artistas que forman parte del elenco acompañan esta historia interpretando a una Selena que dentro de todo este contexto musical es vista de una manera obligatoria por todos sus seguidores. Estas son imágenes de Selena, la película. Y con todos los sucesos... Elena, we got a problem. Es Yolanda. ...came the risk... ...of betrayal. Selena, estoy preocupado. I will never take anything from Selena. Discover the true story of one of America's brightest stars. Hay un momento que forma parte de esta película que quiero repasar un tanto con ustedes, que es el momento a lo grande. Este momento le sirvió a J-Lo para darle la patada a la lata, como se dice. Es el gran momento de J-Lo haciendo de Selena y cantando en la película. J-Lo haciendo de Selena Y aquí fue al revés. Primero hubo película. Una gran película. La gente la recuerda de una manera extraordinaria. Hay que ser sinceros. Mucha gente de Latinoamérica, de México, muchos seguidores de Selena se molestan. Bueno, si se molestan, me llaman al 305-204-2469. A mí me da igual. Llámenme si se ponen bravos. Yo lo voy a decir. Señoras y señores, mucha gente se enteró de que Selena existía por la película. Porque Selena murió en el momento en el que estaba comenzando a hacer su gran crossover. Esa palabra significa que usted comienza a hacer carrera en un idioma distinto al suyo. Y esto es contradictorio porque ella esencialmente quiere cantar música en inglés porque se siente estadounidense. Pero su raíz es mexicana. Y su papá, que es quien hace la carrera de los dinos, la obliga a hacer música mexicana, música en español. Ella le ruega porque quiere hacer música en inglés. El papá le dice que no. Por lo tanto, aunque ella tenía un sentimiento estadounidense, comienza a hacer la carrera en idioma español. Y hace entonces el crossover que es comenzar a cantar, a preparar una discografía en inglés que no logra tomar toda la dimensión que se esperaba por su trágica muerte. Pero fíjense que aquí la palabra crossover estaría incluso mal empleada porque ella debió haber comenzado quizás en inglés. Pero su papá tenía la claridad de que ellos no tenían los recursos, no tenían el dinero para posesionarla a ella en un mercado en inglés. Y que tocando en pequeños escenarios, en clubes, en ferias y colándose en México, podrían luego dar este paso que era lo que Selena quería. Todos los artistas del planeta Tierra, no nos engañemos, ellos quieren pegarla en México porque más musicalidad que México, más alegría, más fiesta. Cuando usted pega allí una canción, hasta en Alemania lo están mirando con Anteopa a ver si la quiere tirar en alemán. No nos engañemos, en eso México es una potencia para repartirle al mundo. Y el que lo haga en español y no la pegue a lo grande en México, ay, si se ponen bravos, llámenme. 3-0-5-2-0-4-2-4-2-4-6-9. Es un ñañigo. Si no la pegaste allí, ay, discúlpame, no hiciste nada, chico. No has hecho nada. En México hay cientos de artistas que han pegado una canción con una que tú pegues. Que ellos digan, me llegó esa rola. Oye, ya tú vives de eso. Si pegas 10, vives mejor. Si pegas 20, bueno, tiene una casa en cada pueblo, un yate, un helicóptero y vive en Los Ángeles un tiempito. Ok, eso es así. Esa es la gran verdad. Ahora Netflix ha venido a contar la historia de Selena, lo que antes fue película. Han venido a contarlo ahora en una serie que es como un chicle, de larga, lenta y hasta medio aburrida. Pero la gente la va a agradecer porque le ha devuelto aire al mito. Así se presenta en Netflix. ¿Están listos para parar? Y estas son las imágenes de la serie de Netflix. La gente dirá, bueno, por esto de nuevo, señores. Aquí hay miles de personas que no saben lo del Capitolio hace una semana. No se han enterado. ¿Quieren que les diga otra cosa? No se van a enterar. ¿Quieren que les diga otra peor? No les importa. No les importa nada. Por lo tanto, revivir un mito es bueno porque siempre hay generaciones, personas que lo quieren ver de otra manera. Nadie quiere ver ahora una película vieja de cuando empezó Jailo. Vaya, un acto histórico. Usted quiere ver un material, referencial, ok. Por eso hablé de él hoy. La gente ahora, el lenguaje es las series. ¿Quién era esta Selena? Y Netflix ha preparado la serie. La serie la han trabajado muy coordinadamente con la familia de Selena. Se ve especialmente que ellos están cuidando aquí todos los detalles y están queriendo contarnos quizás la historia de la Selena que quiere preservar en su mente la familia. Que a lo mejor esa no es la verdadera, pero eso nos da otra oportunidad porque se podrán seguir haciendo series e interpretaciones sobre esta querida artista. Está en Netflix. Solo hay una temporada alargada como chicle para que se puedan hacer más temporadas. Tiene muchos musicales completos, muchas presentaciones, muchas discusiones, cantan los temas completos. No está tan editado con el deseo de alargar. Tiene un espíritu telenovelero. Vaya, que sea lo más largo posible. No me gustó para nada la protagonista. Se parece más una prima mía de Holguín que a Selena. Perdóname. Perdón. Pero había que decirlo y se dijo. Odiarás al padre de Selena por sobre todas las cosas. Es un hombre déspota por el que sientes desprecio porque no la deja ser niña, no la deja ser adolescente, no los deja disfrutar. Si eso hubiese ocurrido en el contexto de los Estados Unidos en estos tiempos, ese hombre estaría preso cadena perpetua por explotación infantil. Esos niños se pasan meses en la carretera durmiendo en el piso de una guagua sobre una pequeña colcha moviéndose de un pueblo a otro en algo que él llamaba gira, que no era más que la agonía sobre ruedas de cantar en bares de mala muerte. Así fue que se edificó este ícono que cuando le tocó tener la oportunidad de crecer a lo grande en su carrera, perdió la vida. Otro pellizquito de lo que está en Netflix, míralo aquí. Sientes como si un puño te agarrara el corazón. No quiero sentir eso. Si se quedan sentados esperando lo que quieren, van a esperar toda su vida. Hay que salir a conseguirlo. No te lo pierdas, está entre las series más vistas de Netflix ahora mismo a pesar de lo que diga la gente o a pesar de las críticas que le haga el pesado de Sánchez Graz. Ustedes lo conocen, a Jail, a él no le gusta nada. A mí lo que me gusta no es a Jailo haciendo de Selena ni a Selena queriendo formar parte de la serie que se parece. Señoras, señores, si tenemos a Selena, ¿para qué queremos todo esto? Ponme a Selena ahí. ¡Quince en Vegas! A todos los hermanos de México. Queremos dar muchísimas gracias a todos ustedes por esta noche posible que quebramos el reggae hoy esta noche. ¡Dale un fuerte aplauso! Mil abrazos y mil besotes a cada uno de ustedes. Cuídense muchísimo y nos vemos muy pronto. Hasta luego. Chao. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video.